Residente anuncia tiraera Quítate eso Quítate eso Mátalos a todos Conviértelos en polvo Hazlos pasar por los nueve círculos del infierno Que tus letras convertidas en fuego Dejen a Dante como si fueran gilipollas Y que se quemen todos en el lago que arde con fuego y azufre Para que se mueran dos veces Vete en paz Un saludo